Listo. Ahora vamos a hacer algo que se llama recodificar datos. También en la presentación de PowerPoint que les vamos a mandar hoy, les estoy poniendo cómo llegar a estas opciones. El primero es el menú principal y después es el submenú. Por ejemplo, si les digo transformar y después recodificar datos, lo que van a ver en SPSS es transformar y después recodificar datos. Aquí es importante, antes de que le piquen, es que hay dos opciones. Uno es recodificar datos en las mismas variables y el otro es recodificar en distintas variables. Acuérdense, el objetivo de SPSS es siempre tener que desguardar sus datos. La recomendación es siempre utilizar la recodificación en distintas variables. Porque por si de alguna razón se llega a equivocar... Bueno, aquí la opción que yo le recomiendo siempre es recodifiquen en distintas variables. Porque si llegan a equivocar, o hay un error, o pasa algo, pueden perder su información. Entonces, transformar y recodificar en distintas variables. Y si ven, nos aparece esta ventana. ¿Todos están en esa ventana? Sí. Y ven, hasta arriba les voy a repetir. Recodificar en distintas variables. Aquí, estos datos, lo que hicieron fue un estudio donde preguntaban a la gente su sexo, si estaban casados o no, su edad, si tenían hijos, si eran republicanos, su nivel de estudios, su salud, sus finanzas, si estaban mejores o peores que el año pasado. Por ejemplo, alguien puso este, Atenrel. ¿Qué significa eso? Si le damos, si ponemos el mouse sobre eso, nos dice etiqueta, es si atienden regularmente a servicios religiosos. Después, el ingreso de la familia. Después hay otro que dice World's Good. Ahí preguntaron si creen que el mundo era bueno o era malo. Les preguntaron si la vida es excitante para ellos. Bueno, emocionante. Después, So Classical. Aquí les preguntan si atienden, bueno, si van si durante el año pasado fueron algún musical de música clásica o de ópera durante el año pasado. Si fueron a algún evento de música pop. Algo de baile. Algo de drama. Si leyeron un libro. Si vieron algo de arte. Después, si ellos se consideran felices y al final si ellos se consideran que valen la pena o que no valen la pena. Ellos mismos. Ellos preguntaron si en los últimos 30 días se habían sentido inútiles. no hay inútiles de que no sabes hacer las cosas sino inútiles de que no vales nada que no sirves para nada. Entonces, bueno. Este ejemplo es bueno porque también les puede dar un parámetro de qué preguntar en sus encuestas. ¿Por qué? ¿Cómo evaluas a una persona? ¿Cómo lees a una persona? Bueno, este... ¿Será suficiente preguntarle a alguien cuánto ganas y ver si eres republicano o demócrata? Puede que sí. ¿Pero sería suficiente el estudio? Aquí están preguntando ¿Sexo? ¿Edad? ¿Nivel de ingresos? ¿Si lees un libro? ¿Si vas a la iglesia? ¿Si eres feliz? ¿Si consideras que el mundo es bueno o es malo? ¿Si te has sentido inútil? ¿O qué tantos espectáculos de arte vas? Depende para que sea el estudio. Estos estudios se los traigo. Muchas veces me han dicho ¿Por qué no pones ejemplos de México? Ojalá tuviéramos muchos estudios de estos. Desafortunadamente casi todos los datos que tenemos para este tipo de cosas son de Estados Unidos. Ahí hay mucha más estadística, hay muchos más datos y sobre todo son datos libres. Son datos que publican las universidades, son datos que publica el gobierno. Cualquiera los puede bajar y los puede utilizar para sus clases. Aquí en México lo que pasa muchas veces es que son por ejemplo este caso hojas de Excel protegidas. No preguntamos oye eres feliz siempre dejamos oye cuánto ganas dejamos fuera oye vas a la religión bueno vas a algo de religión muchas veces como que oye le vas al PRI o le vas al PRD o le vas al PAN aquí están preguntando oye ¿qué tanto le vas a los demócratas? ¿Te sientes realmente muy demócrata? medio demócrata regular demócrata no tienes partido o pasas a medio republicano muy republicano o 100% republicano entonces nos da un espectro mucho más amplio para defender a las personas no es simplemente le vas a Morena o le vas al PRD o le vas al PRI entonces esto nos sirve para evaluar mejor a las personas oye bien otra parte hace que las personas no respondan porque tienes algo cultural ¿cuántos de ustedes si alguien en la calle con una encuesta y dijera oye cuánto ganas responderían con el dato verdadero? nadie nadie ahora si ustedes preguntaron a sus alumnos oye ¿cómo ha sido aumentando sus ingresos después de que estudiaste en esta escuela? ¿cuántos alumnos responderían a esa pregunta? con la verdad y con la verdad aparte yo por ejemplo le hice esa pregunta y yo lo que hice fue randos ok y contestaron el randos claro que tan cierto sea pues ya saben porque la mayoría de ellos son más de sus amigos bueno les traigo este para que ya lo tienen ahí en sus memorias para que vean cómo se preguntan en esos lugares acerca de de muchas cosas que no sólo es el hecho de ¿cuántos años tienes? ¿en qué lugar estás? o ¿a qué te dedicas? sino es oye eres feliz te sientes inútil vas a la iglesia lees libros vas a obras de arte vaya todo esto tenemos que saber sobre las personas porque si no nuestro estudio va a estar mucho más limitado alguien que te diga nada más de que le va al PRD está bien si no sabes si lee libros si no sabes cuánto gana vaya no puedes llegar a buenas conclusiones aquí este estudio lo hicieron lo hicieron en Nueva York y querían ver ellos son demócratas obviamente y querían encontrar una relación entre el ingreso bueno entre todas estas variables o sea querían ver si todo esto tenía que ver contra qué partido sentían identificadas las personas y encontrar cosas interesantes esto es solo una muestra pequeñita este estudio tenía si no me recuerdo como 10 mil 10 mil datos ahí solo trajimos 349 para ejemplo de la clase esa podría ser otra buena pregunta lo primero es extraer los datos ver que los datos sean verdaderos y entonces analizarlos y las inferencias vienen o las inferencias y deducciones vienen a partir de los análisis que nos arrojan por ejemplo vamos a ver este ejemplo acuérdense la parte aquí arriba tenemos para cambiar entre entre etiquetas y números hasta acá arriba donde dice etiquetas de valor vean aquí hay otro ejemplo de cómo todo lo que tiene de opciones las recomendaciones que siempre utilicen números ¿por qué? porque a la hora de analizarlos va a ser mucho más fácil analizar los números que cadenas de valor bueno cadenas de texto si ven si ven si ven absolutamente todas las variables son únicamente números y tienen sus valores determinados si quieren ver qué variables usaron nos vamos a variables y ahí ven toda la lista ven qué tipo tienen ven la anchura los decimales ven los valores predefinidos que les pusieron alguna duda de cómo cambiar entre etiquetas y números de cómo crearon las variables los tipos ninguna ok ahora vamos a hacer vamos a encontrar esta variable hasta el final que dice fill wordless es decir te has sentido un inútil en los últimos 30 días no no vamos a reivindicar esta variable ahorita sí no no vamos a reivindicarla encuentran esta variable está hasta la derecha vean son valores también si le damos doble clic le damos en valores nos dice que va cero significa que jamás te has sentido inútil encontramos la variable que dice te has sentido inútil le damos doble clic para ir a ver los valores de la variable en valores vemos qué valores tiene y dice nunca te has sentido inútil a veces bueno pocas veces a veces la mayor parte del tiempo y todo el tiempo ahorita lo que queremos es crear una nueva variable que se llame te has sentido inútil nada más alguna vez es decir ya necesitamos saber si a veces pocas veces o cae siempre ahora va a ser una pregunta de si o no ¿cómo hacemos eso? acuérdense ahorita ya tenemos más variables ya tenemos 349 variables ya no es lo que se puede hacer a mano lo que tenemos que hacer es irnos a transformar recodificar en distintas variables y ¿cuál es nuestra variable de entrada? ¿cuál es la variable que vamos a recodificar? la última la última ¿y cuál va a ser nuestra variable de salida? ¿cómo le quieren llamar? le puedo llamar sentirse inútil ok vamos a hacer otra vez ¿quién se perdió? ok a ver todos enfrente silencio todos paso número uno transformar después recodificar en distintas variables damos clic nos aparece una nueva ventana que dice hasta arriba recodificar en distintas variables primero tenemos que encontrar la variable que queremos recodificar del lado izquierdo si ven en este lado nos aparecen las variables pero no por el por el nombre de la variable sino por la etiqueta de la variable de hecho si tenemos un monitor más grande aparecerían las dos también si ponen el mouse sobre el nombre de la variable les dice toda la descripción eso depende del monitor que tengan ok ¿y estos van aquí? hay dos formas le damos doble clic doble clic o la arrastramos o con este botoncito la que quieran si quieren arrastrenlo y todos van aquí ok ahora nuestra variable salida ¿qué número le vamos a dar a la variable salida? en este caso le vamos a dar sentirse inútil acuérdense cada quien le puede dar el valor que ustedes quieran ¿qué etiqueta le vamos a poner? alguna vez se han sentido inútiles y muy importante en SPSS es darle aquí el botón que dice abajo que dice cambiar y si ven en la parte de arriba cambia y ahora si tenemos la variable de entrada que es field wordless contra la variable de salida que es sentirse inútil ¿hasta aquí van todos? sí en cambiar para que ya se agregue ¿hasta aquí van todos? ok si ven hasta aquí todo está deshabilitado el botón de aceptar ¿por qué? porque nos falta definir qué rangos queremos cambiar ¿cómo lo vamos a recodificar? para hacer eso le vamos a dar clic en valores antiguos y valores nuevos y nos va a salir una nueva pestaña una nueva ventana aquí hay diferentes formas de hacerlo por ejemplo de repente dice valor aquí por ejemplo podría ser si ustedes quisieran cambiar que toda una variable dijera femenino y lo quisieran pasar a un número cero aquí ustedes podrían escribir bueno aquí nos va a dejar porque es de hecho es numérica pero se podría hacer bueno supongamos que el valor de femenino era uno y ahora aquí no sé bien que el valor de femenino no sea uno sino que sea dos o sea cero entonces aquí ustedes pondrían el uno y el valor nuevo ¿qué pondrían? el valor nuevo que quisieran en este caso no tenemos un valor específico lo que tenemos es un rango queremos que todos los que tengan un valor cero se queden como cero que es lo que jamás han sentido inútiles sin embargo todos los que tengan valor uno uno, dos, tres o cuatro se pasen ahora un valor que sea uno porque ahora es valores no y sí ¿cómo hacemos eso? en la parte de abajo tenemos rangos en este caso el rango que queremos es desde el valor hasta el más alto ahorita nada más bien ahorita les explico un poco más a detalle eso lo que quiere decir es de que a partir del valor número uno que es la persona que se ha sentido por lo menos una vez es inútil hasta el valor más alto que en este caso es el cinco que es la persona que siempre se siente inútil lo va a cambiar ¿a qué? lo va a cambiar a uno y le damos en añadir entonces si ven ahora les agrega esta variable que dice del valor uno hasta el más alto conviértelo a uno en SPSS tienen que poner todos los valores porque lo que no pongan no lo va a transformar entonces nos falta un valor que es el cero ¿el cero a qué cambia? a cero no cambia sin embargo también hay que añadirlo entonces ahora tenemos que todo lo que sea cero ¿a qué va a pasar? a cero no cambia y todo lo que sea de uno a cinco ¿a qué va a pasar? a uno le damos continuar y ahí ya nos deja la opción de aceptar vamos a darle a aceptar nos manda a ver resultados y nos dice el comando que corriste se ejecutó con éxito nos vamos a ver las variables y ahora vean se agregó una nueva variable que se llama sentirse inútil y ahora tenemos valores estos valores están mal porque tenemos decimales entonces vamos a arreglarlo sin decimales y nada son números de uno a dos y ahora vean sentirse inútil ya quedó como unos y ceros nada más entonces vean todo lo que era cero quedó como cero el uno pasó a uno pero vean ahora el tres pasó a uno también ¿qué nos faltaría hacer aquí para que se pudiera entender esto? poner una etiqueta ¿por qué? porque queremos sentirse inútil le podemos decir ahora que en los valores el cero sea nunca y el valor uno sea alguna vez y ahora se creó una nueva variable a partir de otra y si ven el rango ya cambió ya no es todas las veces ya solo es alguna vez les veo con cara de ¿qué? ¿qué están haciendo? por eso señores digo es importante que traigan sus propios sus propios datos para que los podamos ver con datos ya digamos aplicados a lo que ustedes hacen ahorita ustedes venlo acuérdense ¿se van a llevar el video? bueno van a ver el video lo van a tener que hacer varias veces como ejercicio para su casa van a tener que recodificar otras variables no se preocupen acuérdense ya tienen los ejercicios ya tienen el programa van a tener el video de cómo hacerlo ahora tienen que agregar cualquier otra de las variables y hacerlo ustedes mismos ¿cuál podrían agregar? por ejemplo vean este les preguntan sobre felicidad vamos a ver qué valores tiene está alguien que está no muy feliz bastante feliz y muy feliz ¿esta variable se podría recodificar? sí vamos a hacerlo una vez entonces a ver juntos es transformar después recodificar diferentes variables ¿cuál vamos ahora a recodificar? felicidad por ejemplo vean ahorita quedó esta porque fue el último que hicimos ¿cómo se quita? aquí está el botoncito que tiene una flecha hacia la izquierda que es como jalar del lado derecho hacia el lado izquierdo la quita y ahora vamos a agregar una nueva que es la de felicidad si ven solo nos deja tener una variable no nos permite tener más de una porque solo se puede recodificar de una variable hacia una misma para quitarla es con este botón o también la podrían arrastrar aquí de las dos entonces ya ven las tres formas una es doble clic para agregar doble clic para quitar botón para agregar botón para quitar o arrastrar para agregar y arrastrar para quitar con las tres funciones exactamente igual entonces felicidad aquí en variable la vamos a agregar ahora ahora queremos saber si la gente es muy feliz entonces vamos a poner que es muy feliz la etiqueta es gente muy feliz le damos cambiar y ahora nos falta poner los valores antiguos y nuevos ahorita si ven ya nos dejó el botón de aceptar esto es porque SPSS siempre recuerda lo último que hicieron si ven si lo dejamos nada más en agregar como quedamos nos agarra los valores que utilizamos la última vez entonces hay que dictarlos lo primero es quitarlos eliminar eliminar ahora tenemos valores 1 2 y 3 ahora queremos que el valor 3 se quede como 3 porque es la gente que es muy feliz y queremos que los valores que sean 1 y 2 cambien bueno de hecho sería a 2 y ahora queremos que ahí envío porque le puse 2 va a tener solo 2 valores exactamente y ahora queremos que los valores de 1 y 2 se pasen a a 1 o a 0 o al valor que ustedes necesiten ahora en lugar de escoger el valor digamos desde un número hasta el más alto vamos a escogerlo al revés es desde el valor más bajo hasta el valor que estamos seleccionando entonces si aquí ponemos 2 ¿qué números va a agarrar? desde el 1 hasta el 2 si le ponemos 3 sería desde el 1 hasta el 3 hasta el 5 hasta el 10 hasta el 100 lo añadimos ok si de repente nos equivocamos le ponemos valor le ponemos 1 y acuérdense siempre que hay este tipo de cambios es cambiar y ya lo pone acá abajo es porque hace falta poner aquí un número y el valor nuevo vamos a escoger que la gente más feliz se quede como más feliz y lo que sean medio felices o felices se quede únicamente como felices ok aquí el rango tenemos dos opciones uno es que agarre desde el valor más bajo hasta el número que decimos y la otra es que desde el número que decimos hasta el más alto aquí tenemos que agarrar los valores bajos porque el más alto ya lo tenemos separado entonces aquí lo que vamos a agarrar es que agarre desde el valor más bajo que en este caso es uno hasta el valor que nos interesa que en este caso es dos y luego el valor que queremos es el uno y le damos aquí suena digamos como redundante porque nos tenemos uno, dos y tres imagínense que tenemos del uno al cien y queremos agarrar diferentes rangos también podemos agarrar en rangos hagan de cuenta que ustedes quisieran determinar cuánta gente tiene de cero a dieciocho años de dieciocho a treinta de treinta a cincuenta o a sesenta y de sesenta para adelante para eso son los rangos ok hasta aquí ¿alguna duda? decimos continuar y le decimos aceptar nos vamos aquí nos queremos una nueva variable que ahora se llama muy feliz la editamos no queremos decimales queremos solo un número y queremos valores predeterminados queremos que los que pusieron uno la gente se llame feliz y los que pusieron dos se llamen muy felices y ahora ven ya tenemos felices muy felices nada más ya dejamos de fuera a la gente que decía que era poco feliz ¿por qué lo hicimos así? bueno pues porque para nuestro estudio así era como necesitábamos ¿alguna duda aquí? ya no me salió yo me quedé en valores no me salió no me salió no me salió no me salió Gracias. 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 ¿Puedo preguntar esto? Ok. Aquí nos hace una pregunta. Aquí la variable original era sobre felicidad. A la gente se le preguntó, ¿cómo te consideras en términos de felicidad? Y les dieron las opciones de no demasiado feliz, bastante feliz o muy feliz. Entonces, ahorita eso lo recodificamos. Únicamente lo dejamos a gente que es muy feliz o a gente que es feliz nada más. Nos preguntan, bueno, ¿esto es válido? ¿No es bueno la estadística? Ahora, aquí la pregunta es, bueno, la respuesta siempre es, depende. ¿Qué tal si lo que uno quiere saber es únicamente la gente que es muy feliz? Entonces, yo quiero una variable que me diga qué personas son muy felices. Y dejo de lado a la gente que no es muy feliz o es poco feliz. No estoy modificando la variable original, esa sigue ahí completamente. Sin embargo, yo estoy creando una nueva, porque tal vez en mi estudio voy a evaluar si hay una relación entre la gente que es muy feliz contra cuánto ganan. O contra cuándo es su edad o contra quién votan. Pero acuérdense, en las ciencias sociales no hay lo que alguien les diga, es que sabes que está mal. Supongamos que vamos a perder la variable original sobre felicidad. Y no intentamos dejarlo en muy feliz o feliz. Después de llegar algún psicólogo y decirnos, es que sabes qué, o eres infeliz, o eres feliz, o eres muy feliz. Para mí no existe un poco feliz. Entonces, para esa persona, con lo que él sabe de psicología, para él está bien que se haga así. Tal vez alguien que sea ingeniero le pueda decir, no, no, yo quiero más datos. Yo quiero alguien que me diga que eres un poquito feliz, medio feliz, feliz, muy, muy feliz, demasiado feliz, o exageradamente feliz. Entonces, estamos aprendiendo nada más al rango. No es que esté mal, es nada más tener un parámetro. Respecto a lo que comenta la maestra, si es malo editar variables nada más porque sí, siempre hay que justificarlas por alguna razón. Por ejemplo, si yo les digo, nada más quiero evaluar quién es muy feliz, para sacar un resultado de quién es muy feliz, entonces no está mal. Porque yo voy a dejar de lado a toda la gente que no es muy feliz. Entonces tengo que evaluar quién es la gente que es muy feliz. Aquí es porque nada más tenemos tres números y no se ve bien. Pero imagínense que tuviéramos seis números o seis variables y lo agrupamos en dos grandes grupos. Entonces tenemos a la gente que es muy feliz o solo es feliz. Lo que quiero decir con todo esto es, tiene que justificar qué están haciendo, por qué lo están haciendo y depende cómo sea su estudio. Pero no hay nadie que les pueda decir, es que así son las cosas, por si están talladas en piedra. No. Ahorita que me decían que se puede hacer o no se puede hacer. Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque a veces esa persona nada más quiere saber a la gente que es muy feliz. Entonces... Pero sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque sería una cosa. O sea, sí que no... Hay una ética, no son las matemáticas secretarias. No podemos hacerlo nada. O sea, no sería válido que yo cambie todos los ojos y... Y en donde él no los esté manipulando. Sí, puedo, claro que puedo. O sea, no es tanto cambiar. No es tanto cambiar porque tengo la posibilidad de cambiar, sino cambiar porque tengo la necesidad de cambiar. Exacto. Pero... A lo que yo iba a decir, a tener cuidado... Por ejemplo... Y entonces yo le preguntaba, ¿qué significa? No deja que no sea. ¿Significa? No soy feliz. No lo podemos dar con eso. O sea, si esta variable significaba, no soy feliz. No, no. Dice... No soy muy feliz. Y dice, no soy... Y dice, ya lo buscamos en el doctor. Y dice, no soy muy feliz. O no muy feliz. Yo lo trato como no muy feliz. A lo mejor si yo puedo agotar. Pero si me hubieran dicho, no soy feliz, no lo puedo agotar de mí. Ah, bueno. Aunque el equipo es aquí, aunque el foco no le permita, aunque el PSP se me lo permita hacer, no habrá sentido. No puedo cambiar la naturaleza. O sea, por lo contrario, nada más que tengo la posibilidad. Ahí está haciendo la referencia. O sea, sí tenemos que tener una duda. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? De cómo alcanzar datos. Ok. Ok. Acuérdense. Falta la última parte. Que es irnos a la variable. Doble clic. Doble clic. Y en valores. Ajá. De los variables que queramos. Que sería uno o dos. No me salí ese cuadro. ¿Cómo veas? No. 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 Ok. Ahora, antes de irnos a comer, un ejercicio. En esta misma hoja de datos, viene una variable que se llama age, que es edad. Quiero que la recodifiquen para que pongan menores de edad, adultos y personas mayores. Es decir, menores de edad, mayores de edad, bueno, adultos y adultos mayores. Sí. El rango es, menores de edad Estados Unidos es de 0 a 21. Adultos es de 22 a 59. Y adultos mayores es de 60 en adelante. Entonces recodifiquen esa variable en una nueva y vemos los resultados. Menores, adultos y adultos mayores. Sí, hay que regalificar la variable de edad, age. Entre rangos, que es menores de edad, que es de 0 a 21 años, adultos. De 22 a 59 y adultos mayores de 60 en adelante. Y cuando alguien acabe, hagan gráficas. Vean que les arrojan estos datos que tienen. Hagan histogramas. Gracias. 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 Gracias.